¡Susano! Hermanos, esta es tu música que te recuerda de tu pueblo querido, Zafami, Zepé. Que no se pierda esa costumbre, es la tradición, es la música de los abrilitos y que siga, que siga favelando en nuestra música y tradición. Gracias a Señor Padrino, estamos con ustedes en este día tan especial para los niños que recibieron sus sagrados sacramentos, primera comunión y continuación, hoy 21 de mayo de 2022. Hermanos, hermanas, donde quiera que te encuentres, no te olvides de tu tierra querida, Zafami, Zepé, Isla Huaca, Oaxaca. ¡Sí, Señor! Una costumbre que nunca dejamos, aunque estamos aquí en la tierra ajena, pero la costumbre es más fuerte todavía. Y aquí estamos con la costumbre de nuestros abuelos, nuestras abuelas. Es una costumbre que sigue, que sigue viva aquí donde estamos ahorita mismo. Y esperemos que siga así, de generación en generación. Y aquí estamos con la costumbre. Y a mi mi nombre, mi nombre es mi nombre, y es mi nombre es mi nombre , y es mi nombre, y es mi nombre, y él me hacía hasta ahora. La fama era la fama es la fama de tus hijos, pero la fama era en ella. La fama ya no, , es mi nombre, ¿no? y no ya, yo vengo a Chaco, vengo a cantar, costumbre ño, costumbre ño, slobico. Tono kajinanika, tazakegi, ño, chica, kajinanya. Taro один, cani,ieurs leимan해 y Taro, win 한번, cani,cka, kaji. Taro, jun, chica. Taro, jun, chica, krama, buCA, miño, psychologist Bettino, Costumbre, cantando, cantando, costumbre, salvarme este té Aplauso, aplauso, ya que está bailando pero bien bonito, aplauso Saludos cordiales ahí para la familia Salazar Para la familia Santiago Y también para la familia Vega Saludos cordiales pañano Ahí también para la familia Ramírez Familia Sánchez Estamos todos aquí Chavez y su ritmo mixteco Saludos cordiales para todas las comunidades de allá de San Juan mixteco Saludos cordiales para todas las comunidades de allá de San Juan mixteco Saludos cordiales pañano Música Gracias.